trascendió hace muchos años cuando recién llegaron las caravanas de migrantes se hizo famoso una señora y una señora que es de hondureña a la cual se le llamó aquí en tijuana después de esta entonces la comunidad tijuanense se sintió muy agraviada claro porque porque era una señora que estaba de manera ilegal en nuestro país y muchísimas personas se solidarizaron con el pueblo centroamericano porque primero fueron de las primeras no los primeros pero las primeras pero las caravanas hondureñas se solidarizaron solidarizaron con ellos y mucha gente les daba lo que tenía entre ellos frijoles fritos que aquí son muy normal para mí son muy normales no hay un alimento no hay un alimento tú que eres colombiano te habrás dado cuenta que es un acompañante en casi en todo así es y riquísimos además bueno a ella no le gustaron entonces muchísima gente la conoció como lady frijoles frijoles lady frijoles bueno entonces no vas a creer que esta señora le empezaron a poner este muchas amenazas en sus redes sociales eso no sabes fue maravilloso para ella no sabes cuánto le ayudó porque si ella venía huyendo huyendo de la violencia de su país cuando en las redes sociales la identificaron y todo mundo todos los tijuanenses le empezamos a poner ahí vieja fulana de tal regrésate a tu país o groserías u ofensas etcétera etcétera entonces con eso con eso este a ella le sirvió además de decir mira vengo yendo de honduras y aquí en méxico mira me quieren matar me quieren linchar así entonces el gobierno norteamericano dijo no pues ésta sí se lo merece 20 le dieron le dieron le dieron así pues no vas a creer se la llevaron a este a ella más bien se fue en texas y allá vivía en texas y parecía que ya la había hecho vivía con sus familiares lo cierto es que este lo cierto es que la señora se metió en problemas con la justicia allá bien prepotente la doña y todo el asunto entonces que hicieron que hizo la justicia norteamericana la juzgaron y mira decisión de un juez es repatriar la y la y vámonos a su país entonces ella encontró la forma de sacarle provecho a esto y la llamaron se hizo llamar lady frijoles h n honduras de honduras de honduras a qué se dedica lady lady frijoles frijoles al principio llegó y estuvo en la televisión así 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 en la televisión y así se hace llamar como lady frijoles y trascendió este fin de semana este fin de semana trascendió porque yo no sé si es nuevo o viejo pero sale lady frijoles escuche usted es la razón por la que la razón por la cual en la que habla es ella porque porque la regresaron de estados unidos ella dice por metida no chancho chancho para chancho es un corte ahorita esa esa es lady lady frijoles frijoles ok que es todo esto que hace ahora lady frijoles lady frijoles ha cambiado mucho ha entendido vive vive en honduras ajá evité vive en honduras y ahora ella vende que 20 así a roba a cabo lady frijoles oficial h n así es como la encuentras es donde paró es donde paró lady frijoles que se hace se hace famosa por este vídeo una vez más alguien la revive y dice de frijoles ahora vente horchata y unas como guarachis por eso hay que ser agradecidos en la vida ya está chau el poni buenos días